Siete de la mañana, veintidós minutos, y actualizando las noticias, encontramos que la policía en Bogotá, la policía de infancia y adolescencia, allanó en la noche anterior el bar Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que encontró? Pues encontró ochenta menores, más de ochenta menores aprendidos, que estaban consumiendo toda clase de estupefacientes, licor, y hasta había espacios para práctica sexual, ¿no? Ya tenemos comunicación con la policía. Así es, Vicky. Saludamos al general Edgar Sánchez, él es el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. General, muy buenos días. Buenos días para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Preocupante esta cifra, ochenta menores, general. Sí, efectivamente, tenemos un llamado de atención nuevamente a los padres de familia para que contribuyan de manera real a controlar y a establecer exactamente cuáles son las actividades que están realizando sus hijos, porque como lo acaban de mencionar ustedes, en estas actividades de prevención que estamos haciendo de cara a cuidar a nuestros infantes y a nuestros adolescentes, logramos encontrar ayer en este establecimiento público que mencionó Vicky, más de cinco menores consumiendo licor, consumiendo estupefacientes, y solamente en actividades y horarios que no corresponden a unos menores de edad. ¿Y dónde queda este famoso bar Sodoma y Gomorra? ¿Es una chiquiteca? ¿Qué es lo que es? ¿Dónde queda? Pues sí, son las más llamadas activas estas chiquitecas que quedan en la localidad de Kenney, y esa actividad se desarrolló ayer en horas de la tarde y empezando a la noche en ese sector de la localidad. General, ¿y dónde están a esta hora los menores? ¿Dónde se encuentran? Pues nosotros hemos estado desde ayer en noche en coordinación con la Alcaldía Mayor de Bogotá, haciendo una entrega a los respectivos padres de familia y a las personas que acuden a responder por ellos, adultos que responden por ellos, familiares, padres de familia, haciendo los llamados de atención y generando los compromisos necesarios para que controlen a sus hijos y para que no permitan que estén asistiendo a este tipo de lugares que generalmente los conducen al vicio y que terminan mal, finalmente terminan mal porque, pues como lo mencionó Vicky, son sitios donde están consumiendo licor, donde están consumiendo alucinógenos, simplemente tienen consecuencias que no son las más benéficas para nuestro joven. General, ¿y dónde estaban los padres de estos menores? ¿Dónde están ahora? No, pues realmente esto es un alador titánica que se empieza después de lograr ubicar a estos jóvenes porque nos toca empezar a ubicar a uno por uno de los padres de familia, de los acudientes, de los adultos que respondan por cada uno de ellos, para poder entregárselos y dejarlos, pues esperamos en buenas manos. General, cuéntenos, ¿qué encontraron en el lugar? ¿Cómo era este sitio? Claro, porque es que uno se imagina, General, Sodoma y Gomorra, se imagina a Sodoma y Gomorra. Sí, Sodoma y Gomorra. ¿Y qué? Así se llama una chiquiteca, es increíble. Pues es un establecimiento público que queda en la ocasión en esta zona que popularmente se conoce como Cuadralegre, que es un establecimiento público donde se expende licor, que es un bar de estos que se han visitado frecuentemente por los habitantes de esa localidad, pero definitivamente lo que nosotros encontramos es una cantidad de licor que está siendo consumido por estos jóvenes, por estos infantes, hubo un hallazgo de una importante cantidad de estupefacientes, básicamente de popper y de marihuana. No puede ser. ¿Y que además había sitio para prácticas sexuales? Pues sí, que realmente este tipo, pues se podría, uno podría decir que en cualquier lugar estos jóvenes pueden aprovechar una mesa, una, cualquier lugar del establecimiento público se puede prestar para ese tipo de prácticas y realmente nosotros no podríamos decir que estuviera solamente dedicado a eso, pero probablemente también se puedan llevar a cabo a los 10 tipos de actividades. Es importante saber cuáles edades eran las de estos jóvenes, estos menores de edad, es decir, ¿desde qué edades hasta qué edades? Encontramos jóvenes, adolescentes, preadolescentes, cuyas edades eran entre los 14 a los 17, 18 años, no alcanzamos a encontrar mayores de 18 años, pero sí son jóvenes que tienen una edad desde los 14 a los 18, básicamente, Vicky. Simplemente me hace la precisión, ¿cuántos fueron sorprendidos, cuántos menores de edad allí en Sodoma y Gomorra? Exactamente, encontramos 87 infantes y adolescentes aquí en Santa Vicky. Yo aprovecho, Vicky, para enviar nuevamente un mensaje a los padres de familia, y a los adultos, y a los adultos irresponsables, que también tienen a cargo la administración de estos establecimientos para que no permitan que nuestros infantes y nuestros adolescentes empiecen a una temprana, a unas prácticas que los conducen a terminar mal, a terminar en el vicio, a terminar en el mundo de la delincuencia, y que se nos vaya perdiendo una generación de nuestra sociedad. 7 de la mañana, 28. ¿Qué pasó con un hincha general que están diciendo que fue asesinado de Santa Fe? Hablamos con la mamá, el miércoles pasado. Pues, Vicky, yo primero que todo quiero lamentar profundamente la muerte de este joven y enviarle un saludo de solidaridad a su madre y a sus familias en general, a los familiares. Pero la verdad, nosotros, de acuerdo a la investigación que hemos adelantado, donde, por cierto, hay un capturado como responsable del hecho, no hemos encontrado ningún elemento de información que nos permita vincular el homicidio con un hincha de alguno de los equipos de fútbol de la capital. Hemos recogido testimonios de personas que incluso acompañaban a este joven que falleció, que nos indican que no se trataría, en ningún caso, de una riña producto de las diferencias que presentan entre las barras y producto de la pasión del fútbol que haya tenido este joven que, entiendo, es hincha de uno de los equipos de fútbol capitalinos. Pero, de acuerdo a los elementos de información, a los testimonios recolectados y al estado de la investigación que, como es manifiesto, tiene capturado, no podríamos indicar que se trata de una diferencia que se haya presentado entre barras o entre personas que sigan algún equipo de fútbol. General, a propósito de lo que nuestro compañero Juan Pablo llama chochales, ¿qué pasó con el tema de la muerte de varias personas en uno de estos sitios, en el sur de Bogotá, por el uso de un gas por parte de miembros de la policía? ¿Qué es eso de nuevo? No, como ustedes tienen conocimiento, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control, al igual que la policía, vienen adelantando unas investigaciones al respecto y sé que van avanzando con una buena dinámica y yo lo que esperaría es que una vez se concluyan esas investigaciones por las autoridades judiciales, de la Procuraduría, de la Policía, se hagan las manifestaciones ya respectivas que puedan indicar exactamente por lo que pasó y cuáles serían las responsabilidades que haga al respecto. Son las 7 de la mañana, 30 minutos, y por último, General. General, ayer el Tribunal Superior de Bogotá en una sentencia por la muerte de un oficial de la policía compulsó copias contra unos agentes por este hecho. Se lo pregunto porque está directamente relacionado este caso con el rescate a sangre y fuego hace poco de un delincuente cuando iba a una cita médica en Bogotá. ¿Qué se sabe de los dos hechos? ¿Qué ha pasado con ese señor que rescataron a este delincuente? ¿Y qué va a pasar con estas investigaciones que ha ordenado el tribunal? Pues, en primera medida, yo le comento que efectivamente tuvimos conocimiento del pronunciamiento del tribunal el día de ayer, en donde hay un giro con respecto a la investigación que se da por la muerte de un oficial, y en la medida que toma un giro por unas evidencias técnicas que surgen a partir de este pronunciamiento, lo que nos corresponde en compañía de las autoridades judiciales es continuar las investigaciones que nos permiten establecer exactamente cuáles fueron las circunstancias que produjeron la muerte de este oficial, que en todo caso fueron en el momento en que se presentó un enfrentamiento entre la Policía Nacional y los delincuentes que se encontraron cuando se encontraban haciendo un atraco, una residencia aquí en la ciudad de Bogotá. Y con respecto a la fuga de este, a pesar de que salió exonerado por la responsabilidad que se le tenía por la muerte del oficial, sí se le mantuvo una condena por un concurso de delitos, la Policía Nacional viene haciendo unas investigaciones muy importantes que se han ido ampliando progresivamente y que esperamos nos pueda conducir a la recaptura del individuo. En su momento, la Policía Nacional hizo un ofrecimiento de 30 millones de pesos a los ciudadanos que aportaran información que nos condujera a la recaptura del individuo. Yo quiero reiterarle a los ciudadanos que la Policía Nacional está ofreciendo en este momento hasta 50 millones de pesos para poder lograr recapturar a este individuo y ponerle a disposición nuevamente a las autoridades judiciales. Sí, o sea, general, siguen ustedes insistiendo en que fue un rescate, más no un secuestro, como lo dijo un abogado que a propósito vi que el general Martínez llamó pelagato, ¿se acuerda? ¿Fue un secuestro o fue un rescate? No, todos los elementos de información que tenemos y las investigaciones que se han venido adelantando indican que se trata de un rescate a sangre y fuego por parte de una banda de delincuentes que en su momento han sido cómplices de otro tipo de delitos de este sujeto que está condenado y que en este momento está huyendo de la justicia precisamente por las indicaciones y las deudas que tiene con la justicia colombiana. Son las 7 de la mañana, 33 minutos, pues al general Edgar Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana en Bogotá. Mil gracias por estar con nosotros en la FM esta mañana, general. A usted, Vicky, a todos los oyentes, muchas gracias, buen día. Gracias.